Amigos lotoneros, bienvenidos a una nueva receta. Esta es un spicy tuna bowl, es decir, un platillo que lleva arroz, que lleva atún fresco y que lleva ciertos ingredientes que le van a dar una delicia a ese paladar. Primero, arroz de sushi. Es muy fácil de hacerlo. Lean las instrucciones, es lo que yo les recomiendo. Normalmente algunos piden que sea la misma cantidad de agua que la misma cantidad de arroz. Ahora sí que depende de la marca que ustedes vayan utilizando. Si se fijan, está un poco pegajoso. Eso es bueno para que le dé la consistencia al platillo. Lo que necesitamos es nori o alga. Esta alga a mí no me gusta remojarla, me gusta que tenga ese sabor crunchy. Aguacate, atún fresco, atún aleta azul, pepino y para decorar el gurogoma que me encanta que es el lafón polinero. Primero vamos a utilizar el nori. Vamos a empezar con esto. Y después van pintando con pinceladas de los distintos colores que vayan a utilizar. El arroz lo único que debe llevar es vinagre de arroz para darle ese sabor japonés. Al pepino hay que quitarle las semillas, es muy importante. Una vez que lo queden así, pueden decorarlo con el gurogoma. Perfecto. Y al final, esté fresquísimo y vamos a cortar cubos. Para el aderezo, el ponzu, lo que vamos a hacer es le vamos a añadir un poco de shirasa. Güeri, mi esposa, recomienda aceite de ajonjolí. El toque final a esta preparación. Lo revolvemos. Con esto bañamos. Señores, miren nada más qué delicia. Excelente. Señores, si les gustó esta receta, por favor compartan. Escriban si tienen alguna duda. El ingeniero sabrá cómo responderles. Suscríbanse, que es lo más importante. Y también, mándenos y compartan en Facebook y en Instagram sus preparaciones. Yo soy Andrés Ibáñez. Esta es La Grotonería. Muchísimas gracias. Querida.